En mi verdad, un universo en guerra, en las raíces La luz para cerrar las cicatrices Hay múltiples contactos, nada al azar se elige El método es vital, letal desde el origen Protege tu nariz, aprendí de la calle No olvides el matiz, la raíz, el detalle Lo que gira alrededor, puede que un día te falle Un código de identidad por los que ya lo saben Objeto de persecución por la censura Virtual, como una ofensa sin estructura Veo señales en los gestos, pero no hay duda Descalifican, pero a la cara todos saludan Tengo el cuarto de siglo repleto de mentiras Nunca tuve un mentor, entradas y salidas Amores genocidas, cenizas escondidas Presión intelectual, hasta que el don decida Superior, al margen de tu selección Patrones en el sueño de la clase inferior Replica la técnica, estudiando métrica Brindo por la copia clandestina del hip hop de América Tu engaño contra mi intelecto Mantengo el equilibrio en los proyectos como un arquitecto Y sigo recto, en mi propósito no hay cambio, hay efecto En los escritos afecto, no aspecto, correcto En el trato con iguales que merecen Directo en el acto si tu palabra se desvanece Superstición cosmopolita calle entrece En digestión política por no obedecer Cuál es tu regla, cuál es tu ley En esta jungla de quién es quién Quieres ser alguien, fuego en tu sien Si haces el bien, vigila a los que ríen a tu espalda Ellos también Ellos también What's the fucking record label? Stop, 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 stop Comprehend And, 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 and And, 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 and